Voy a pagar una bala, algo que me hizo un gran favor Al santo que a mí me ayuda, yo le rezo con verbor Y lo traigo en mi cartera, con aprecio y devoción Algo en tiempo ya tenía, que no venía a julear A visitar tu capilla, y a venerar este altar No sabes que no podía, por las broncas que no hay Me fue muy bien todo el año, por eso ahora vengo a verte De Coyacana, Colombia, que me iba a Jesús Malverde Este santo de mi corazón, me ha traído buena suerte Tu imagen tiene una vela, siempre prendida en tu voz Y cargo yo tu retrato, por donde quieras te voy Especialmente en mi corazón, cuando contuve en mi señor Desde el santo te rezo, yo nunca te pido nada Humildemente te pido, solo Juárez y Juana Y una parte de Pirreros y la Sierra de Chihuahua Dejo en mi fuerza en tus manos, todo milagro generoso Yo volveré hasta el otro año, por no ser tan encajoso Gracias por lo que me has dado, y por ser tan milagroso Y hay que ver ese temita, ¿verdad? Titulado Jesús Malverde, allá para toda la raza